¿Cómo está el conflicto armado interno? Luis Valivieso, periodista de Lente Digital de Ecuador, gracias por atender esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional para todo el Perú. ¿Cómo estás? Mi estimado amigo, los saludamos desde Guayaquil, Ecuador. Específicamente el día de ayer hubo atentados contra dos medios de comunicación estatales del Estado, acá específicamente en la ciudad de Guayaquil. Uno es Gama TV y el otro es TC Televisión, como ya es de conocimiento público. Gracias a Dios, ninguno de los compañeros comunicadores, también de logística, de apoyo, tuvieron algún tipo de lesión. Solamente uno tuvo un pequeño roce, se puede decir, con armas, pero no pasó a mayores. Y eso es lo que les puedo comentar. El día de hoy están suspendidas muchas labores, como el tema estudiantil, se suspendieron las clases, se suspendieron la movilización de transporte. Las entidades públicas y varios sectores privados también se han acogido al teletrabajo. Es decir, prácticamente hoy la ciudad de Guayaquil está un poco desolada, deshabitada en lo concerniente al movimiento que genera a diario, mi estimado amigo. Luego de esta declaratoria de conflicto armado interno, y además ya el presidente Daniel Novo había anunciado el estado de sección hace dos días, en las últimas horas se han registrado otros acontecimientos, lo que hemos sido testigos, lo que usted explica, en el caso de dos estaciones de televisión, pero también hemos visto lo que ha ocurrido en algunas penitenciarías en Ecuador, lo que ocurrió en Quito la noche del último lunes. Se han registrado otros hechos y además me olvidaba también ya se ha confirmado en buena hora la liberación de tres agentes o tres oficiales de la Policía Nacional de Ecuador. ¿Otros acontecimientos se han registrado? Sí, específicamente en varias provincias del país se ha generado un caos. Se puede decir los reos. En Cotopaxi alrededor de 45 guías fueron retenidos. Ellos todavía están a la espera de que llegue la policía o las fuerzas militares para su respectivo rescate. En Azuay también, al igual que 49 guías penitenciarios, más 12 cocineros son los que están retenidos por los reos. En Loja son 18 guías que también están sufriendo de la misma manera. En Machala son 16, de los cuales ya se rescataron a los guías penitenciarios. Es decir, en Machala ya se pudo solucionar este inconveniente. En Archidona también es la misma cantidad y en Napo son 10 guías penitenciarios que están sometidos, están siendo sometidos por estos reos. Vale, vale recalcar que hace 24 horas, específicamente 48, podríamos decir, que el gobierno del señor Daniel Dubois había decretado un estado de sección para todo el país por el tema de la inseguridad. Pero ya en horas de ayer ya el estado de sección cambió a un estado de guerra. Es decir, que los militares tienen toda la facultad para el uso de las armas. Esto es con las respectivas seguridades internacionales. Y es decir, que alrededor de 47 mil militares van a salir a las calles, no solamente de Guayaquil, sino del país, para sobreguardar la vida de todos los ecuatorianos. Y también para ver si este caos que se ha armado ahora ya se va limpiando y se va solucionando, mi estimado amigo. El caso del narcotraficante Fito, también se ha conocido que ha fugado. Y todo el accionar violento, criminal, demencial, que se ha registrado por parte de estos sectores criminales. ¿Se conoce el paradero del narcotraficante al momento? ¿Qué acciones están tomando? Por el momento hay una noticia que no está clara, porque lo de Fito específicamente saltó a la luz pública hace tres días con respecto a la fuga. Pero internamente se viene manejando de que este señor, Adolfo Macías, al diafito, se ha fugado desde el 25 de diciembre. Y no solamente él, sino con un grupo de sus compinches. Pero en realidad todavía no hay una versión clara de las autoridades. Desde el 25 de diciembre es lo que se viene manejando, que este señor se había fugado de la penitenciaría del litoral de la ciudad de Guayaquil. Todavía no hay nada claro con respecto a dónde está, si está en Guayaquil, si está fuera de Guayaquil, si está en el suelo ecuatoriano o si está fuera del país. Todavía no se ha manejado ninguna versión clara, una versión transparente con respecto al tema de Adolfo Macías, aliafito. Y cuéntenos un poco qué es Adolfo Macías, aliafito. Todo su accionar que ha tenido, todo el poder que tiene y cómo, y esto espero que me lo pueda confirmar, desde la prisión, tenía todo un dominio territorial de varias zonas ligadas a la criminalidad organizada en el Ecuador. Sí, este señor Adolfo Macías, aliafito, es denominado cabecilla de un grupo delincuencial llamado Los Choneros. Él manejaba o estaba bajo una condena de 34 años, de las cuales fue arrestado desde el 2011 por delincuencia organizada. Aparte de esto, es lo que se maneja, que él desde adentro de la cárcel de Guayaquil, de la penitenciaría del litoral, él venía siendo el guía, el cabeza de una serie de organizaciones de atentados, de robos, de secuestros, de matanzas y muchas otras cosas que a él se le están acusando en estos momentos. Es por eso también que el gobierno ecuatoriano ha fijado también una recompensa a quien dé información por el paradero de este señor Adolfo Macías, aliafito. ¿Es cierto que Adolfo Macías se graduó de abogado, incluso estando recluido en la penitenciaría en Guayaquil? Un poco para tener ya... Es lo que dicen, pero en realidad no hay nada certero, porque así mismo dicen que cuando él, entre comillas, estaba en clase, lo que hacía era reclutar más gente y comenzar a armar el tema fuera de la penitenciaría, de las cuales se apoderó de muchos grupos, de muchos grupos fuera, y también eso es lo que ha causado el caos. Mire que la mayoría de problemas, incidentes que ha habido fuera de Guayaquil han sido generadas específicamente en las cárceles. Ya citamos Cotopaxi, Azuay, Loja, Machala, Archidona, Enapo y la misma Guayaquil. Y esto sin nombrarle la provincia de Esmeraldas. Es decir, el caos se ha vivido o se ha generado desde las cárceles, no desde afuera, desde las cárceles, a raíz de la fuga y del seguimiento que le están haciendo las autoridades de Ecuador a este señor Adolfo Macías, alias FITU. El otro tema que también ha circulado por el lado de las informaciones, se hablaba o se habla de la fuga de otros 30 narcotraficantes. ¿Esto se ha logrado ya establecer si es cierto o no es cierto? Bueno, hubo una fuga masiva en Río Bamba, en la provincia de Chimborazo. Uno de los cabecillas es Fabricio Colón Pico. Él había amenazado a la fiscal Diana Salazar y de ahí se había fugado un grupo delincuencial en los cuales alrededor de 40 personas que se habían fugado. Pero ayer la policía dio a conocer que ya han capturado alrededor de 13 personas. Y del paradero del resto y del cabecilla también de este grupo, que es Fabricio Colón Pico, todavía no se sabe nada en lo absoluto. No se sabe si está dentro de la región sierra, como es Chimborazo, o está en la costa, o sigue, o a lo mejor ya salió del país. No se sabe nada del paradero, pero lo de Fabricio Colón sí, lo que sí se conoce es que se fugó hace 48 horas. En el caso de los medios que fueron tomados por los narcoterroristas en Ecuador, ahí específicamente en Guayaquil, ¿ya han renovado sus transmisiones de manera normal? Ciertos compañeros ayer abrieron la señal en TC. TC es el canal que se generaba en la ciudad de Guayaquil. Gama no tuvo mucha afectación porque ellos sacan la señal desde la capital de la república, desde Quito. Pero TC sí saca todas sus señales, toda su programación desde Guayaquil. Así que ellos en horas de la noche ya pudieron sacar la señal, pero desde la capital de la república. Lo que se conoce es que ellos van a hacer, están haciendo una pequeña limpieza, están viendo cómo están los equipos, si es que no tuvieron alguna afectación, como para en 48 horas volver a retomar la señal de transmisión desde la ciudad de Guayaquil. Ayer tuve la oportunidad de conversar con varios compañeros, colegas, los llamé por teléfono para ver cómo estaban sus estados de salud. Me dijeron unos que habían estado presentes ahí, pero gracias a Dios no tuvieron ningún tipo de lesión, ningún tipo de agresión de parte de estos delincuentes. En el caso de las medidas que se están adoptando para las zonas de frontera, le comentamos que acá en nuestro país el gobierno ha declarado de emergencia a la frontera norte ante la situación de crisis que está viviendo el hermano país de Ecuador. Estamos hablando de Tumbes, estamos hablando de Piura, Cajamarca, Loreto, Amazonas. Han sido declarados en situación de emergencia. ¿Qué medidas se están tomando desde Ecuador precisamente en las zonas de frontera? Ya no solamente hablamos de la frontera con Perú, sino también hablamos de la frontera con Colombia o la frontera que tienen con Brasil. Yo creo que por ese lado el presidente Daniel Noboa ha hecho todos los acercamientos con sus respectivos presidentes y ellos en base al tema militar, en las cuales te reitero que ya ahora estamos en un estado ya de guerra, ya no de excepción, sino de guerra. Ya desde ayer los militares han asumido este rol y se están movilizando no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino a nivel nacional y a nivel de las fronteras también, mi estimado ministro. Muy bien, Luis Valdivieso, director de Lente Digital, televisión en Guayaquil, Ecuador. Yo te agradezco infinitamente esta comunicación muy personalizada de lo que está ocurriendo en el hermano país de Ecuador. Toda nuestra solidaridad. Ecuador va a salir adelante en realidad y todas las medidas que se están tomando son precisamente para lograr la ansiada pacificación que no solamente aspiran los hermanos en Ecuador, sino todos los hermanos en el mundo. Doloroso lo que está ocurriendo ciertamente, pero sabemos que van a salir adelante. Las medidas que se van a adoptar van a contar con el apoyo, creo que es lo más importante de toda la colectividad en el país. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, Luis Valdivieso, director de Lente Digital, televisión en Guayaquil. Muy amable, buen día. Muchas gracias, mi estimado, y siempre a las órdenes, cuando ustedes lo requieran. Claro que sí.